Un violento taraco se registró cerca de las 5 o 10 horas de esta madrugada en pleno centro de Talca, luego que según el relato de las propias víctimas efectivos policiales, fueron abordados por dos antisociales que premonidos de un elemento condundente le robaran todo lo que portaban. El hecho, según Carabinero, se registró en la calle del Norte con 5 Oriente, cuando ambas víctimas se encontraban esperando la convención colectiva para dirigirse a sus respectivos hogares. La detención de estas dos personas masculinas adultas se origina cerca de las 5 de la mañana. Cuando ellos atacan a dos personas que estaban esperando locomoción en el sector central de la ciudad, los intimidan, primero les solicitan dinero, ante la negativa de las víctimas estos se ofuscan, comienzan a increparlo, les quitan diferentes especies, tanto como cadenas, celulares, dinero en efectivo. Una de las víctimas intenta huir de esta situación, es alcanzada por los individuos, también lo agreden con objetos contundentes, y un testigo afortunadamente se da cuenta de esta situación, llama inmediatamente a Carabineros, lo que origina la reacción bastante rápida de parte del personal de servicio que estaba en la noche, logrando inmediatamente la detención de los dos sujetos y la recuperación de la mayoría de las especies. Fue un rápido operativo luego que un testigo se percatara del hecho y alertara a Carabineros de la Tercera Comisaría de Talca. Eran especies personales, eran celulares, dinero en efectivo, cadenas de oro, y bueno, afortunadamente la detención permitió la recuperación de las mismas. No presentan antecedentes anteriores, y son los dos con domicilio en Talca, perdón, uno en Constitución, el otro en la ciudad de Talca, y van a ser presentados ante el Ministerio Público y ante el Tribunal de Garantía el día de hoy por el delito de robo con violencia. Lo curioso es que tras ser formalizado por robo con violencia, ambos imputados sin antecedentes penales quedaron libertadas con medidas cautelares, arraigo nacional y firma mensual ante el ente persecutor, en donde la defensa dujo de una presunta riña.